Estamos de vuelta, estás viendo Interbocas TV Seguimos con más de la especial en Interbocas TV de lo que es la cultura rasta Y seguimos con el amigo Félix Rasta Félix, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de historia Quienes fueron los pioneros y los precursores de lo que es la cultura rasta Bueno, lo que te puedo hablar de historia de la cultura rasta Vamos a empezar de atrás para adelante Vamos a mencionar primero a Bob Marley porque gracias a él se conoce la cultura No es el primero, pero es uno de los que se encargó de que la cultura rasta se conociera a nivel mundial Gracias a su música de protesta y de mensajes Él enseñó a conocer sobre Silas y Hai Silas y Hai es el descendiente directo de la reina Shiva con el rey Salomón Y los rastas lo toman a él porque eso está escrito en la Biblia Como es el último rey que iba a tomar el reinado directo de ese linaje de lo que es el rey David Y conociendo de lo que es Silas y Hai Conociendo y viendo a Bob Marley inculcarle eso Pudimos conocer también lo que es Marcos Garvey Marcos Garvey es un americano que vivió aquí en Panamá También en Almirante y él toma una iniciativa de que el negro tenga un orgullo sobre sí mismo Que luche para que no sea acostumbrado a lo que era el sistema como lo deberían tener Y que fuera alguien productivo para él mismo No que aceptáramos tal cual como querían que nosotros fuéramos Eso es Marcos Garvey Un sueño de Marcos Garvey era que el negro pudiera regresar a su madre patria que es África Que todos los negros vengan de donde vengan todos descendemos de África Después de la desaparición física de Bob Marley como mencionaste hace poco ¿Qué artistas ha mantenido la cultura rasta en lo que es musicalmente? Bueno hay un sinfín de ellos que no podré mencionar todos Mencionaré los que me vienen a la mente ahorita podemos mencionar a Cisla Que es uno que mantiene lo que es la protesta en su música, los mensajes Está Butchubandon, aunque Butchubandon también ha tomado como una forma más del Voltron Pero también es música que lleva mensajes Está el mismo Butta Barruko Y hay otro sinfín que no tengo el nombre, no se me llega el nombre ahorita a la mente Pero hay un sinfín de ellos Y hablando de artistas nacionales, ¿qué artistas nacionales representan la cultura rasta? Bueno en artistas nacionales pueden mencionarte como a Inesta Está Rastayan Está... El amigo Buju Bantan Cafu, Cafu, Cafu Cafu Bantan Está Borsi Lion Y mucho más también entre ellos Claro que sí, mi gente Y siguiendo con lo que es el especial de la cultura rasta Nos dejamos con un par de videos de lo que es la cultura rasta Aquí en Interbocas TV Interbocas TV Show ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sabrado Manuel la es la ciudad Yo... Rastafa Ay Ya está en su santo templo Ya obvia en los cielos está su trono Sus propios ojos contemplan Sus propios ojos radiantes examinan a los hijos de los hombres Ya ya mismo examina al justo así como al iniquo Y su alma ciertamente odia a cualquiera que ama la violencia Era llover sobre los iniquos trampas, fuego y azufre Y un viento abrasador como la porción de la copa de ellos Porque ya Rastafa Ay es justo Él sí ama los actos justos Los rectos contemplarán su rostro Y en sus vestiduras Y en su muslo Tiene escrito este nombre Rey de reyes Y señor de señores Apocalipsis 19-16 Haile Silasciay Último emperador de Etiopía Nacido en Arar el 23 de julio de 1892 Fue bautizado como cristiano bajo el nombre de Tafari Macon Silasciay era sobrino nieto del emperador Menelik II E hijo de uno de sus generales favoritos Adquirió el título de Ras como gobernador de varias provincias en 1916 Y en 1930 fue nombrado emperador adoptando el nombre de Haile Silasci Que significa el poder de la trinidad Otros títulos que tenía era el león triunfador de la tribu de Judá El elegido de Dios Y rey de reyes La coronación de Tafari Maconan fue vista como la culminación de la profecía de Marcus Garby En 1920 El emperador Haile Silasci es según la tradición etíope El número 225 de una línea directa de reyes Del linaje de Salomón Hijo de David Al ascender al trono Ganó inmediatamente muchos seguidores Quienes lo proclamaron como la nueva encarnación de Cristo El rastafarismo es un movimiento sociocultural y religioso Que considera al emperador de Etiopía Haile Silasci La asunción de Cristo en su carácter de Dios como rey Esta doctrina está basada en interpretaciones poco ortodoxas de los libros bíblicos Que profetizan la llegada de un mesías contemporáneo Y un nuevo orden social y espiritual en torno al continente africano Esta minoría ha usado la música reggae como medio propagandístico Desde mediados del siglo pasado Debido a su arraigo en las islas del Caribe Donde se origina este género Sus doctrinas y costumbres suelen enfrentar opiniones Generar parcialidades Y la llegada de Haile Silasci para unos es una realidad Y para otros una fantasía Y me dijo No selles las palabras de la profecía de este libro Porque el tiempo está cerca Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin El primero y el último Relión es algo que el hombre ha creado Es una cosa que el hombre ha creado Es una realidad Es una realidad Eso se puede encontrar Los huesos Eso se puede ver Pero hay gente que saben eso Pero en este lado no lo saben Porque está escondido Pero si tú vas a Etiopía Vas a ver la Biblia entero Que son 670 libros ¿Por qué te han cambiado un poco? Para mí, te han cambiado De la música de ghetto Early en De la música de african Ahora Creo que tu último álbum Survival Fue un álbum africano Bueno Tuy Wherever There is oppression And suffering people The masses of the people Wherever It's called A ghetto As you know Africa Is a mass of people That go through International oppression You know So It's get the music All the way But You know It's for everyone Not for anyone special This message Is just for everyone For even if The people of the west To the justice That should be handed down To the people in Africa Then whoever Then whoever had All the justice come Whoever he is Then justice is justice You know And Music don't change Cause every day We pay the price We're the living sacrifice Jamming till the jam gets true Oh yeah Jamming Did you think the jamming Was the thing of the best We're jamming We're jamming In your songs You often refer to the bible But many of the young people Who are coming to your concert Yeah Don't believe in the bible anymore Because The way They've been taught About the bible That is not the way Of the bible You know I mean Because If I was living In that world Where The everyday Interpretation Of the bible Go on Then I would have Hate the bible too But now that we Have found The right way Of the bible Then the bible Is to be loved Because the bible Is a record Of man's creation It's the only book Tell you It's the only book Can make Can show you Where mankind begin Without Any Prejudice Or anything Like that Any boasiness Pride or anything It just Out go And that's it Well All the christian people Not even the christian All the people Who go to churches Interpret the bible And the preach As them That is not The right way Because the greatest Thing is that Life See It's life Life for Dealing If the preacher If the preacher Read the bible And tell you That you have to Die to go to heaven Then he is not Reading the bible Because the bible Tell you You have to live In a heaven You don't die And go to heaven You have to live In heaven You know A lot of places On earth Could be But africa Is our heaven Because that is Where we come from You know Maybe if it's a swiss Maybe if you're from swissaland And the people Know god Then maybe Could have live in peace Unity Harmony You know But you know People are stubborn On this earth Guys Of material vanity All pirates Get the rabbi Sold out To the merchant ships Minutes after They took out From the bottom Left it But my end Was made strong By the end Of the almighty We forward In this generation Triumph and peace Won't you Keep to sing Another song Of freedom Is all I Ever have Redemption songs Redemption songs Emancipate yourself From mental slavery None but ourself Can free our minds Have no fear For atomic energy Cause none of them Can stop the time How long shall they Kill our profits While we stay In the sight And look Some say It's just A part of it We've got to We're back here right now Respect The Bocas TV Show Estás viendo Interbocas TV Ya regresamos con más de Interbocas TV